La Secretaría de Educación Superior es condición indispensable para la construcción de derechos de buen público. Lo es artículo 1. Buenas tardes a todos los presentes. La Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología y Innovación y la Superioridad del Instituto Superior de Educación Juan Augusta Avila tienen a tono de dar inicio a la Segunda Soledad en la Revolución Mágica de 2024. En este caso, se ponen a hacer la programación formal de nuevos profesionales a la sociedad y económico. Solicimos a los presentes de la Secretaría de Educación Juan Augusta Avila y como fuertes aplausos, recibí al conjunto de todos los superiores. Reciéndonos a la Secretaría de Educación de Educación Juan Augusta Avila y la Secretaría de Educación Juan Augusta Avila ¿Aplausos, por favor? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 la educación como la luz del sol puede idealizar a todos que es de una manera palabras de asimismo en la acto a cargo de Masterchef Alvarado Quinto, coordinadora académica de la institución Masterchef Alvarado Quinto, coordinadora de carrera de institución Masterchef Alvarado Quinto, coordinadora de carrera de institución Masterchef Alvarado Quinto, colectividad Estimados docentes, familiares, invitados especiales y por supuesto estimados teabanzas Muy buenos días y quieroортなinar a todos Es muy hombres para mí poder tomar la bienvenida a esta ceremonia de graduación desde nuestros muy legados estudiantes a tecológos en administración y a tecnólogos superiores del desarrollo del mundo Hoy celebramos no solamente el fin de una etapa académica, sino también el inicio de una carrera comprometida con impulsar la matriz productiva en nuestro trabajo. La administración de organizaciones y el desarrollo del software son áreas muy importantes de toda organización como parte de una sociedad. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el área más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Ustedes han sido formados con el conocimiento y las herramientas necesarias para agregar valor en cada una de las áreas laborales donde se vayan a desenseñar. En palabras de Aristóteles, la educación es el mejor produccionamiento para el agujero. Ustedes han invertido en una educación que no solo les servirá a lo largo de sus vidas, sino que también tendrá un impacto vulneradero en las vidas de otros. Queridos graduandos, mientras enrarte en esta noble y desasinante carrera, recuerden siempre el poder de la educación y la importancia de su rol en la sociedad. Ustedes son más que profesionales, son agentes de cambio, ejemplos de integridad, honestidad y promotores de la esperanza. Felicitaciones a cada uno de ustedes por su dedicación y logros. Les deseo el mayor de los éxitos en su camino profesional y personal. Sean todos bienvenidos y bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Máster, 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 técnico, académico, coordinador, académico, institucional, autoridades que nos acompañan en la mesa directiva, queridos estudiantes, y lo presente. Ata colectiva de la edad, República del Ecuador, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Instituto Superior Gecnológico Juan Bautista. En la ayuda de la edad, a los 14 días del mes de mayo del año 2024, el órgano de Bolívar Superior, conformado por los siguientes miembros, HD y una área mayor de la rectora, máster, 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 Marco Sentente, vice rector, máster, dasilo, Schutz, y Topina, fiscal, máster, Jorge Plaza, servido, y lo principal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento del Régimen Académico menciona que cada institución de educación superior determinará en su maravilla interna los requisitos para acceder a la disciplinación, así como las opciones para su aprobación. Mediante resolución 012-2024-OC-S, se abran los excelentes finales de titulación de las carreras, Tecnología Superior en Desarrollo de Software y Tecnología Superior en Administración, por haber cumplido todos los requisitos establecidos en el reglamento interno de titulación del Instituto Superior Tecnológico bajo instaurir. En consecuencia de los cuatro, el Instituto Superior Tecnológico bajo instaurir concieron el título de Tecnólogos Superiores en Desarrollo de Software y Tecnólogos Superiores en Administración. Dado y quemado en la ciudad de Davé a los catorce días del mes de mayo del 2024. Gracias. Agradecemos la intervención de la Universidad de la Institución, María Nusofén. El Instituto lo he graduado por parte de Maestro Pacer 20 y San Antonio de la Iglesia. Tecnología superior de la administración. Alhorabuena de Manosotra, Alana y Barriera. Manosotra ha celebrado la mujer y la hija. Frión de Franco, a la vida de Cristian, cantos de la actividad de San Antonio de la Iglesia. Se le ha elegido y le ha elegido. Al nombre de la República de Ecuador y por la general de la ley, el Instituto Superior Tecnológico Guamo Díaz de Vierre les confiere el título de Tecnólogos Superiores en Administración. Así como tal, sean reconocidos vueltos derechos. Muchas felicidades. ¡Aplausos! 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 Cortés Montragón, Pablo Santos. Corto Mosquera, Carlos de España. Chagua y Tutibén, Senera y Juli. Chava Bachaca, Iz Editori barbana, Chiguaia Román, San I вз Sergei. Gracias. A nombre de la República de Ecuador y proponerle el Instituto Superior Petrológico Juan Vita Dierre les confiere el título de Tecnólogos Superiores en Administración, para que como tal sean reconocidos nuestros derechos. Muchas felicidades. Felicitaciones por los aplausos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Por los aplausos. Gracias. 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 José, su apellido es José. Buenos días. Salva la tierra de Dios, alegría de Tlatelán, donde le viene a pasar a la iglesia. Gracias. 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 la república de Uruguay mencionaba que más rico no es el que más tiene, sino el que menos le falta. Eso es lo que nosotros tenemos que integralizar en cada una de las tareas, buscar el verdadero éxito que consiste en trabajar de manera honesta, recurrente, pero también disfrutar esos pequeños momentos a través de familia, a través de los amigos, y es el fracaso más grande que el éxito en el cobrado. En este viaje no faltarán quien esté antagonizando sus logros, quien se enoje incluso con lo que ustedes están logrando, pero recuerden siempre que la crítica es de lo grande el día de hacer éxito, así que cuando se encuentren con vosotros, cuando se encuentren con voces importantes, recuerden todo lo que han aprendido y todo lo que han superado hasta el día de hoy. Usted está listo para caminarla, sin duda alguna el futuro le pertenece. También otro pensamiento, cita de la siguiente manera, el poder de cambiar nos pertenece, pero hacer lo posible nos corresponde a cada uno de nosotros. Las acciones más pequeñas son mejores que las intenciones más grandes. Ese, el parque de la filosofía, o debería ser parque de la filosofía institucional, estimado de estudiantes, se vienen muchos retos. Hay muchas preguntas y muchas interrogantes. En este momento, quizás no todas las puedan contestar, pero sin duda alguna con su esfuerzo, con su dedicación, con la ayuda de las personas que nos han tenido desde aquí, van a sortear todos esos tratos. También para finalizar, nos queda también agradecer a todos los docentes, a todos los formadores, a todos los ministros, parte de ustedes, parte de la institución, y cómo no recordar a la que hace poco fue la rectora, aquí la Cami Mayor, que está en una otra institución de educación superior, como otro ejemplo, pero hay parte de la institución de ustedes. En el que tiene un saludo, por eso le agradezco este saludo, para que ustedes sigan formándose. No termine en este momento, ustedes han dicho los retos de formación para continuar, y eso como institución lo vamos a seguir aplicando. En la otra parte, estamos con nacidos problemas desarrollándose, y vamos a decirlo de manera amplia, cuál es el resultado de su formación. Muchas gracias, nuevamente sean bienvenidos, muchas. Bienaventurales a cada de ustedes, y que Dios les fortalezca en cada paso que ven. Por favor, animados, agradados, pónganse. Señoras y señores, neotecnólogos superiores, ¿proveden ustedes en el saludo de tecnólogos superiores de administración y tecnólogos superiores de desarrollo de software, sujetándose a la constitución de la Universidad de Ecuador a sus principios de éticos y a la la corona que va a ir en el ejercicio profesional? ¡SIGULO! Si así lo hacen, en nombre de la Universidad de Ecuador, la de la Universidad de Ecuador, y la de la Universidad de Ecuador, en el ejercicio superior de tecnólogos superiores de educación y tecnólogos superiores de desarrollo de software, para que se reconozca el sistema y se reconoce el bienestar de seguridad y tecnólogos superiores de desarrollo de personas que no han estado en el ejercicio de desarrollo de calidad, para que se reconozca el día de esta vida y el mejor a la edad de estudiantes de lockdown que nos ha Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 y invito a nomás a este parcero Méndez Matuano, vice-director de la institución. Fuertes aplausos para Jiménez Valero, G.C.A. Felicitamos por todos los aplausos para todos los estudiantes. Agradezco a todos los estudiantes de Comunidad de la Administración y a todos los estudiantes de Comunidad de la Administración que se escuchan aplausos. Tecnologías Superiores de Desarrollo de Software, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre confieren el presente reconocimiento mediante resolución 012-2024-OCS y STJBA, el honorable órgano colegiado superior del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre confieren los presentes reconocimientos por los logros obtenidos y el rendimiento académico en el proceso de su formación cumpliendo con los requisitos que establece la Ley Orgánica de Educación Superior LOES y el reglamento de reglamento académico al obtener las siguientes instituciones como mejores graduados de la carrera Tecnología Superior en el Desarrollo de Software en la ceremonia de graduación mayo 2024. Firma en la ciudad de Daula los 23 días del mes de mayo 2024 la doctora Ida Campi, mayor rectora del Instituto, máster Marcelo Méndez Matuano, vice-rector de la institución. En el tercer lugar de la carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software para realizar la entrega invito al máster Crilla Plaza que realiza la entrega a Foyeco Llanes Kelly y Natali. Fuertes los aplausos. Aplausos, por favor. Para realizar la siguiente entrega invito al máster Crilla y al ganador coordinador académico de la institución. Un empate también en Desarrollo de Software en el tercer lugar como mejor graduado de la carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software en la ceremonia de graduación mayo 2024. Es para Bravo, Mendoza, Praia y Osuel. Fuertes los aplausos. Felicitaciones. El segundo lugar, el mejor graduado de la carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software en la ceremonia de graduación de mayo 2024. Es para Buenos Gómez Hoyer-Steven. Analiza la entrega del reconocimiento. La abogada que nos toca. Que se escuchen los aplausos para el segundo lugar. Para realizar la entrega del primer lugar en Desarrollo de Software invito al máster Marcel Méndez, vice-amitor de la institución junto al coordinador de la carrera Duna Percebaños. El primer lugar como mejor graduado de la carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software de la ceremonia de graduación mayo 2024 es para Paredes, Plasencio, Cristófer, José. Fuertes los aplausos. Felicitaciones. Felicitaciones. Fuertes los aplausos. Felicitaciones. A la parte superior de la Universidad de Desarrollo Sobre. Un fuerte aplauso para todos. Palabras de la tecnóloga Helsing Jiménez Valén. Palabras de la Universidad de Desarrollo. Palabras de la Universidad de Desarrollo. Bienvenidos a uno de los días de profesión que nunca había sido. Es para mí un honor tomar el nombre de la palabra de la Universidad de Desarrollo. Una tarde que me dio la actriz de un ponante de la Tapa de los niños. Hay una buena mayoría de una solida y que el permiso de nosotros es el poder. Cuando se empezó el año 2020, hubo muchos líderes involucrados, nervios, alegría, prosperidades, llegamos a dar el primer paso hasta los siguientes afilios. El libro de los dos de la Universidad de Desarrollo. 마지막 alternativa de la Universidad de Desarrollo. El libro de la Universidad de Desarrollo Sobre. y cada uno de nosotros es una de las dueñas y borrábiles, nosotros en el instituto, solamente el corazón de todos los demás. Esta grabación es el resultado de nuestro esfuerzo, de los esfuerzos de nuestros padres y de nuestros docentes. Cada uno de ellos se trató de separar sus conocimientos y valores que nos merecerán en los ojos. Por eso, antes de que me siga les decía a ustedes, chicos, que me muestro muy felices por ustedes y muy muy curiosos de la pandemia. Seguimos muy seguros de ustedes que no vayan y no van a su vida. Quiero agradecer a Dios por la propia vida y de la salud que ahora es necesario para cumplir, no solamente la vida, sino muchas más. Por todos mis profesores, en institutos que hoy, como autista libre, por estar aquí para todos vosotros y requerirlo por lo tanto de manera profesional. A todos los profesores de la escuela de la comunidad, por un lado de sus conocimientos y su poder, por un lado de sus conocimientos y su poder, por un lado de sus conocimientos y su poder, por un lado de sus conocimientos y su poder. por un lado de sus conocimientos y su poder. Y por un lado de sus conocimientos y su poder. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.